Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del Semillero Creativo de Circo de Gómez Palacio, Durango. Y queremos invitarlos a esta gran fiesta nacional el 15 de septiembre. ¡Los esperamos! Me llamo Marcela Shaday y soy del Semillero Creativo de la Udería Son Dance y Jarana en Coseracá, Quebra Cruz. Te invitamos a que no te pierdas este magno evento en el Zócalo Capitarino, el Día del Grito. No te lo pierdas. Hola, mi nombre es Dulce Rosario y vengo del Semillero Creativo de Cultura Ayaki de Vica. Y los invito al festival este 15 de septiembre en el Zócalo. ¡Mi casa es mi país! Casi mil niñas, niños y jóvenes de los semilleros creativos de todo el país estarán presentes en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar nuestra independencia. Los esperamos en punto de las 7 de la noche. ¡No falten! ¡Viva México! Fiesta Nacional en el Zócalo. Semilleros Creativos. Gran concierto en vivo. Viernes 15 de septiembre a partir de las 19 horas por Canal 22. Consulta nuestra programación. Música Música